En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. Bendito, alabado, adorado y glorificado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito, alabado, adorado y glorificado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre, bendito y alabado. Bendito, alabado, adorado y glorificado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre, bendito y alabado. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente y con tu ayuda, jamás volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Amanecerá el Señor para el justo. Amanece la luz para el justo, para quien se ajusta a la voluntad de Dios. Dios, para quien desde la mañana hasta la noche, busca y pone toda su disposición en agradar al Señor en todas las acciones. Si tú y yo somos conscientes de esta ofrenda permanente, ahora, todas las acciones sencillas del día, después de despertar e incluso el aseo personal, los alimentos, el trabajo, mientras te desplazas de una parte a otra, o en las labores de la casa, o esperando en una fila al médico, al banco, capítulo 5, rondando. Y en las cosas también más mínimas te desacomoda y te hace muchas veces sacar de dentro sentimientos que son contrarios al amor. Por eso cada minuto estamos vigilantes. Llegamos a la noche y con el Santo Rosario contemplamos la pasión de Cristo. Y al contemplar la pasión, vencemos por Él. Vencemos por Él que nos ha amado. ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? La angustia, la aflicción, la persecución. ¿Qué nos puede separar si en todo hemos vencido por el amor de nuestro Señor Jesucristo? Así que contemplar los misterios nos hacen fuertes, nos dan fortaleza, gracia y bendición. En el primer misterio de gozo contemplamos el anuncio del arcángel Gabriel a la Santísima Virgen María, la encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, no lo oye, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Amén. Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte, y sin amarte. Que baje la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. En el segundo misterio de gozo, contemplamos la visita que hizo María, a su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, jamás nos dejes caer en la tentación, y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres, y bendita tú eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Jesús, Amén. Jesús, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte, y sin amarte. Que baje la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. En el tercer misterio de gozo, contemplamos el nacimiento del niño Jesús, en el portal de Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, ánolo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros, perdonamos a nuestros deudores, jamás nos dejes caer en la tentación, y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Amén Jesús, Amén Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte, y sin amarte. Que baje la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. En el cuarto misterio de gozo, contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, jamás nos dejes caer en la tentación, y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve María, lléneres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, lléneres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, lléneres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, lléneres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, lléneres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, lléneres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, lléneres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, lléneres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, lléneres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte, y sin amarte. Que baje la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. En el quinto misterio de gozo, contemplamos la pérdida y hallazgo del niño Jesús, en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, jamás nos dejes caer en la tentación, y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús, Amén, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, yo creo y te adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que viven sin creerte, sin adorarte, sin esperarte, y sin amarte. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, y miendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas, y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Padre Santo, tú eres rico en misericordia, lento a la ira, eres bondadoso con cada uno de nosotros, te compadeces cuando sufrimos, porque eres nuestro Padre, y nos has enviado a tu Hijo Jesús, y Él nos ha hecho ver tu amor, sanando, sanándonos del pecado, levantándonos, ha tendido la mano para sacarnos de la fosa, del fango, del sepulcro. Jesucristo es el camino que nos salva, que nos lleva a la paz, la mano que tiendes a los pecadores. Te pido, mires con misericordia a cada uno de los hijos e hijas de este ejército orante. ¿Sabes Padre Santo que hay tantos problemas económicos, ataduras, intergeneracionales, deudas, hipotecas? Muchos de nuestros hogares padecen también la precariedad, el hambre. a veces no se alcanza a cubrir lo necesario en cada mes. Te pido por los empresarios, ayúdalos para cumplir con la responsabilidad frente a sus empleados. Te pido también por los emprendedores que trabajan en tantos lugares, en casa, en empresas, en las calles, por todos los trabajadores independientes. Padre, te pido libertad financiera para este ejército orante, para todos los suscriptores en este canal. Que cada uno de los suscriptores que han optado por estar ahí pendientes, rezando juntos. Déjenme decirles, hermanos míos, que vendrá de verdad bendición, gracia, se abrirán puertas por esta realidad de estar en oración sin cesar, cumpliendo el mandato del Señor para que seamos felices. Oren sin cesar. Y por cada uno lo podrá ver en su vida, lo podrá ver en su existencia. Y esto hace que que podamos pedir la divina providencia, porque Dios es providente. Y le pedimos a la divina providencia que nos regale casa, vestido, sustento y trabajo. O Padre, envíanos tu divina providencia. 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 O Padre, O Padre, envíanos tu divina providencia. Oh Padre, envíanos tu divina providencia, 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 oh Padre, envíanos tu divina providencia tu divina providencia, envíanos tu divina providencia, divina providencia, regalamos casa, vestidos, sustento y trabajo. O Padre, envíanos tu divina providencia. O Padre, envíanos tu divina providencia. Divina providencia, regalanos casa, vestido, sustento y trabajo. O Padre, envíanos tu divina providencia. 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 Oh Padre, envíanos tu divina providencia, oh Padre, envíanos tu divina providencia, oh Padre, envíanos tu divina providencia, divina providencia, regálanos casa, vestido, sustento y trabajo. Oh Padre, envíanos tu divina providencia, 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 oh Padre, envíanos tu divina providencia Envíanos tu divina providencia, oh Padre, santísima Trinidad, oh divina providencia, concédeme tu clemencia y tu infinita bondad, arrodillado a tus plantas, a ti caridad portento, te pido para los míos casa, vestido, trabajo y sustento. Concédele la salud, llévalos por buen camino, que sea siempre la virtud la que guíe su destino. Tú eres toda mi esperanza, tú eres el consuelo mío, en cuanto mi mente alcanza, en ti creo, en ti espero y en ti confío. Amén. Y pedimos por pureza de corazón. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu fuego los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflamas con tu amor. Con tu fuerza invencible fortificas la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsas al pérfido enemigo, danos siempre tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa lograremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti del uno y el otro, para siempre, Santo Espíritu en ti creer. A Dios Padre, honor y gloria y a Espíritu Santo. A mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. A mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, ven Espíritu Santo, a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, el Padre lo ordene, el Hijo lo disponga y el Espíritu Santo aplaque los corazones que estén en contra nuestra. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos, entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos, enriquecenos, mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma al Espíritu Indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno, amén. Ven Espíritu Santo, a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, ven Espíritu Santo, a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, ven Espíritu Santo, a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, ven Espíritu Santo, a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, ven Espíritu Santo, a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, ven Espíritu Santo, a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, el Padre lo ordene, el Hijo lo disponga, y el Espíritu Santo aplaque los corazones que estén en contra nuestra. Ven Espíritu Santo, a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, ven Espíritu Santo, a mover todos los corazones que nos han ganado el bien de los corazones que nos han ganado el bien de las almas. Ven Espíritu Santo a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien Ven Espíritu Santo a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien Ven Espíritu Santo a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien El Padre lo ordene, el Hijo lo disponga y el Espíritu Santo aplaque los corazones que estén en contra nuestra Espíritu Santo, Tú que me aclaras todo Tú que iluminas todos los caminos para que yo alcance mi ideal Tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen Y que en todos los instantes de mi vida estás conmigo Quiero en este corto diálogo agradecerte y confirmar que nunca quiero separarme de Ti Por mayor que sea la ilusión material Deseo estar siempre contigo y todos los míos en la gloria perpetua Gracias por tu infinita misericordia para conmigo y los míos Amén Ven Espíritu Santo a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien Ven Espíritu Santo a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien Ven Espíritu Santo a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien Ven Espíritu Santo a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien Ven Espíritu Santo, a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, ven Espíritu Santo, a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien, ven Espíritu Santo, a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo, a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien. El Padre lo ordene, el Hijo lo disponga, y el Espíritu Santo aplaque los corazones que estén en contra nuestra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo, a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo, a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo, a mover todos los corazones que nos puedan hacer el bien. El Padre lo ordene, el Hijo lo disponga, y el Espíritu Santo aplaque los corazones que estén en contra nuestra. Delante de nuestro Señor Jesús sacramentado, recemos el cántico de la Carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículos 3 al 10. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegase el momento culminante. Hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios proyectó hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, cuando llegase el momento culminante. Proclame mi alma tu grandeza, Dios mío. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Proclame mi alma tu grandeza, Dios mío. Los invitamos a todos, hermanos, a ponernos de rodillas delante de nuestro Señor Jesús sacramentado. Vamos a recibir la bendición agradeciéndole por todos los beneficios que hoy hemos recibido. Bendito, alabado, adorado y glorificado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado, bendito, alabado, adorado y glorificado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado, bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito su santo nombre, bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús, bendito su sacratísimo corazón, bendito su sacratísimo corazón, bendita su preciosísima sangre, bendita su preciosísima sangre, bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito el Espíritu Santo Paráclito, bendito el Espíritu Santo Paráclito, bendita la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita su santa e inmaculada Concepción, bendita su gloriosa Asunción, bendita su gloriosa Asunción. Bendito el nombre de María Virgen y Madre, bendito el nombre de María Virgen y Madre. Bendito San José, 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 bend Oremos. Por los siglos. De los siglos. Amén. 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 Quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí.